Bueno y esta es la música Palito Ortega, la felicidad como en Viva la Vida y ahora me voy de una nota a otra entrevista, ya lo había presentado bien pero bien temprano, lo había anunciado el médico veterinario Alejandro Medina, me sé la matrícula 43-74, ¿está bien? Sí, perfecto, perfecto, buen día Silvina para hoy para toda la audiencia ¿Cómo le va doctor? Veo que la verdad que toda la ropa vino con el barbijo que ahora pidió permiso para sacar todo nos sacamos el barbijo para que se pueda entender y ser más claro lo que uno expresa también la remera con Veterinaria de la Argentina, con el loguito, con todo, todos los detalles doctor Sí, a full, full, estamos full, a full trabajando A full trabajando, hoy le comentaba a la gente que uno va siguiendo también a través de las redes sociales vamos enterándonos un poco de todo, de todas las personas, actividades y demás muchísimo trabajo en el campo doctor, aparte de que vemos acá en la clínica que atiende gatos, perros pero en el campo anda siempre mucho por el campo también Sí, a nivel general, gracias a Dios, estamos teniendo mucho trabajo Sí, a nivel general, gracias a Dios, es una época complicada donde hay mucho trabajo ya sea para el pequeño o para grandes animales son épocas donde, bueno, tenemos problemas ya sean los grandes animales, de las mias y de las bicheras época de perición, época de servicio y bueno, acá en el tema, acá en Armando, de pequeños animales también hay que enfocarse porque, bueno, el calor, la alta temperatura pulga, rapata, dermatitis, miasis Claro Son épocas, estamos full, a full Una vez habíamos hablado también, o tiempo atrás habíamos hablado sobre este tema de la miasis una de las cosas que usted decía, sumamente importante ver porque, sobre todo cuando levanta la temperatura, la aparición de las moscas algún animal que se puede lastimar a veces cuando se lastima en algún sector que ellos mismos se pueden higienizar quizás se puede evitar un problema mayor pero cuando es en otros sectores donde no alcanzan a higienizarse ellos mismos si no se percata una persona, un dueño, lo que sea es ahí donde podemos llegar a un verdadero problema, doctor Exactamente, a veces lo que tenemos es tomar un poquito de conciencia a nivel general un poquito la cultura de no dejarse estar de no esperar siempre el último momento sino prevenir prevenir, ya sea a veces una herida simple de dos centímetros y bueno, previniéndola, tratándola a tiempo el animal va a sufrir mucho menos se va a recuperar mejor menor peligro su vida mejor pronóstico antes de dejarlo y tirarle cualquier cosa que te dijo el vecino que aceite quemado, que una cosa, que la otra o a veces lo primero que hacen le ponen cura y bichera y a lo mejor era una herida que necesitaba dos puntitos de sutura y se curaba perfecto y ya cuando le pusieron cura y bichera ya a lo mejor no podés volver a suturar y se complica, el animal sufre más son tratamientos más largos y el riesgo que tiene ese animal o bueno, o cuando no se le da atención llegan en bichados con bichera de 5, 7 días que uno se da cuenta el nivel, porque uno está todo el día viendo los distintos gusanitos ya uno prácticamente sabe de cuánto tiempo son las bicheras entonces un poquito lo que nos tenemos que enfocar acá a nivel local es de prever de actuar rápido en el momento no esperar el último día el sábado de la tarde o el domingo de la mañana que ya el animal hace el jueves que viene mal eso es lo que un poquito tenemos que rever a nivel local claro, no es una emergencia de un problema que está ahí bueno, llamamos al veterinario porque en definitiva es como le puede pasar a un ser humano de bien que está te pasa algo tuviste un accidente vas al médico exactamente no, no, no está algo que venía capitalizando se va grabando se va grabando perfecto, exactamente no sé si me entiendo que es lo que pasa un poquito y lo que que uno a lo mejor a veces también como todos los veterinarios de Hernando nosotros tenemos su familia tenemos nuestro tiempo que si son problemas que se pueden prever actuemos antes actuemos antes y le va a salir hasta más barato va a sufrir menos el animal porque a veces por por sonceras por no actuar a tiempo se complica claro se complica y y termina saliendo mayor económicamente mayor sufrimiento y a lo mejor el animal lo que pasa es que Gracias. 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 Gracias.